Fueron tres días de juicio, el primer día fueron citados todos los policías que estuvieron presentes en el operativo y después el 31 y el 1º se presentaron los testigos particulares. En cuanto al proceso del juicio, estoy muy conforme con el abogado que tengo, realmente son dos profesionales de Junín, su defensa fue excelente, pero bueno, no tenemos el resultado, el veredicto recién se va a dictar el 17 de abril, así que está en mano de tres jueces, que son el doctor Gutiérrez, el doctor Centeno y la doctora Martirene. Son los tres jueces que están a cargo de la decisión de lo que va a pasar con mis hijos. Y el fiscal que tiene es el doctor Iglesias. Bueno, el juicio dentro de todo se desarrolló bastante tranquilo, hubo cosas que no me parecieron coherentes, porque lamentablemente los policías que declararon, está bien, declararon, tuvieron presentes en su operativo, fueron los que se encontraron dispuestos a decir lo que se vio, y lo que se vio, por ejemplo, la mayoría de los policías estuvieron presentes en el operativo que se hizo, supuestamente en un seguimiento a mi hijo Matías, hacia la localidad de Rufino. Estuvieron apostados a la salida de Villegas, en el cruce de la vía, en Cañada Seca, en la entrada Bunge, y llegando a Rufino. A mi hijo lo siguen en su auto, que el auto es del padre, no es de Matías, lo siguen por esa ruta, lo ven pasar, y a medida que lo iban viendo pasar, se iban llamando uno al otro diciendo que Matías estaba pasando. Matías llega cerca de Rufino, un poco antes de la rotonda de la ruta 7 con la 33, y supuestamente se encuentra con una persona que venía de Rufino. La gente, los policías dicen que él baja, que está con esta gente y vuelve, y vuelve a una velocidad para ellos alta. Mi hijo ya de por sí es de andar a una velocidad alta en el auto. Él pasa por todos los puestos donde están los policías, pero nadie lo para. Nadie lo intercepta en la ruta sabiendo y diciendo y teniendo la orden de Tomaselli, porque el que dirige todo esto es el oficial Tomaselli junto con otro grupo de policías. Es quien estuvo a cargo de la investigación de su hijo. Exactamente. ¿De uno de sus hijos o de ambos hijos? No, Matías lamentablemente se lleva a la peor parte por ser efectivo de la policía. Lucas está involucrado por ser hermano y porque lo veían con Matías de vez en cuando, pero una relación normal. Es el hermano, no veo nada malo en todo eso. La peor parte la lleva Matías, porque bueno, es efectivo de la policía y porque a lo mejor, a lo mejor por su carácter, a lo mejor hay gente que dentro de la policía no comparte su forma de ser y bueno, a algunos enemigos a lo mejor se ha ligado, pero el procedimiento y el operativo, una de las personas que estuvo a cargo fue el señor Tomaselli. Este episodio puntual que es el viaje a Rufino, su cercanía a Rufino, la vuelta, etc., eso es uno de los pilares fundamentales para la acusación que presa sobre él y es de alguna manera visto por la defensa de sus hijos como una irregularidad o una de las irregularidades. Totalmente. Aparte es la única evidencia, Fernando, que hay en la causa. No hay más nada. Lo único en lo único que se basa es en un viaje que mi hijo hizo a Rufino, donde nadie fue capaz de pararlo. Mi hijo declaró ante los jueces, porque en los dos años casi que él está detenido, nunca le dieron la posibilidad de defenderse, en ningún momento. Y sus abogados, gracias a ellos, permitieron que ellos dos se defendieran, tanto Matías como Lucas. Y Matías dijo, yo soy policía y yo sé los derechos que tengo y yo como policía tengo derecho a interceptar un auto que yo sé o presiento que viene con alguna irregularidad, yo tengo derecho. Y a mí nadie me paró. Ni la policía de acá, ni la gente de Trenquelauque, ni nadie. Nadie me paró. Me siguieron y yo paré en la casa de un amigo. Y ahí quedé. Y nadie me revisó. Y después salieron todos estos comentarios. De que yo traía droga. Pero nadie me vio con droga a mí. Yo soy consumidor, yo soy adicto, sí, dice. Y yo viajé a Rufino, sí. Pero yo fui a Rufino a buscar para mí. Yo no fui para comprar, para venderle a nadie. ¿Son optimistas con la posibilidad de que se han declarado inocentes o cree por distintos motivos que efectivamente pueden llegar a quedar definitivamente como culpables y detenidos? Mira, Fernando, yo tengo totalmente confianza en que todo esto va a salir bien. Pero lamentablemente no tengo la última palabra. La última palabra la tienen los tres jueces que estuvieron a cargo. Y ahora te voy a hacer algún comentario sobre lo que fue el juicio. En el juicio atestiguaron, bueno, creo que eran 10 policías más o menos el primer día. Y después entre el segundo y el tercer día hubo 18 testigos. De los 18 testigos, 3 se movilizaron hacia Tranquelaunque en forma particular. 15, aproximadamente, me puedo confundir en algunos, en dos o tres, pero fueron llevados por los móviles policiales. Es decir, se pusieron tres móviles policiales con dos efectivos cada uno para ser llevados a todos los testigos. Porque si no, no iban. Porque ninguno podía. Yo no sé si eso está bien o está mal. El hecho de que los móviles se gasten para llevar a la gente. No sé. Es lo que me pareció medio extraño. Mi abogado lo puso como un alegato. Le pareció medio raro que los móviles policiales se utilizaban para llevar a los testigos. Y bueno, en cuanto a los testigos, hubo muchas irregularidades. Porque, por ejemplo, una señora atestiguó y dijo que a las 8 y 10 de la mañana del día 31 de marzo, cuando ella se tenía que movilizar para ir a Tranquelaunque, un efectivo policial la tomó a ella y la amenazó y le dijo que si ella no declaraba en contra de Matías, se la veía muy mal y que ella tenía que volver a Villegas. Atrás de ella declaró una señorita que en el momento del allanamiento tenía 16 años y fue obligada a declarar en contra de Matías. Pero en el juicio se quebró y dijo la verdad porque era amenazada. Era amenazada totalmente a que tenían que declarar en contra de Matías. Estos dos hechos que son realmente graves, que fueron denunciados a su vez, quedaron constancia de los mismos. Sí, sí, sí. En la primera declaración, los mismos jueces y el fiscal que estaba a cargo, que es el doctor Iglesias y el abogado de nosotros, hizo constar en acta que quedara sentado y esta señora fue llevada a la fiscalía donde tuvo que erradicar la denuncia. Porque es un hecho muy grave y yo no estoy diciendo mentiras, lo que yo estoy diciendo es toda realidad. Atrás de esta gente vinieron, no quiero equivocarme, pero cuatro testigos más donde también declararon, pero ellos no fueron denunciados, no lo volcaron en la fiscalía. Ellos lo denunciaron ahí. Sí, consta en actas igual, pero no en la fiscalía. Y dijeron que ellos tuvieron que declarar lo que un determinado policía les decía, porque los apretaban. Esas fueron las palabras de ellos. Con esto que usted estaba comentando, que es realmente muy grave, y teniendo en cuenta sus palabras, que no serían demasiado contundentes las pruebas, no estamos hablando de pedido de nulidad de juicio, simplemente que los hace mucho más optimistas de que puedan resultar absueltos de este juicio. Por supuesto, por supuesto, porque es totalmente irregular el juicio, porque no pueden, es decir, no entiendo cómo este señor tuvo el coraje de amenazar a tanta gente. Incluso, aparte, Fernando, atestiguaron personas que tenían prisión domiciliaria, bien digo. Otro atestiguó una persona que había entrado a robar en la casa de mi hijo. Es decir, que había un inconveniente entre ellos. Él atestiguó también en contra de Matías. Claro, desde ya, ¿cómo no va a declarar en contra de Matías? Le entra a la casa de Matías y Matías lo ve en la calle y le habrá dicho alguna cosa, seguro, porque es lo más normal que hay. Pero bueno, todo esto que va sentado, por eso tengo derecho a decirlo, yo no lo estoy mintiendo, está todo escrito en la causa, está todo plasmado en la causa de mis hijos. Mis hijos, esto fue una causa armada, fue una causa armada, Fernando. Y te vuelvo a repetir, yo no sé el resultado de lo que va a salir. Dios quiera, salga todo bien, pero no lo sé. Si sale todo bien y mis hijos quedan absueltos, acá va a estar sentado Matías Alega, mi hijo que es policía, junto a Lucas. Y ellos se van a defender y van a dar nombres, porque yo no los di a los nombres, porque no es mi derecho. Pero cuando salgan ellos, Matías se va a encargar de dar los nombres y bueno, ahí se verá lo que va a pasar después.